eduardo de g no se transmitirá que te refieres porque yo no transmitiré con nadie más y 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 no 48 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 21 22 22 24 24 25 25 Un icono que veo que todo el tiempo tiene audio de fondo Un icono que veo que todo el tiempo tiene que ver y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.